Donde la religiosidad, donde las necesidades religiosas, espirituales, pues están ahí para el mejor postor. Pues ojalá y sea una, que nos toca vigilarlo a todos, que sea una competencia, pues en su terreno, no que su competencia se nos venga a todos los demás terrenos, que es lo que yo planteo, que se puede llevar al terreno electoral, porque político y pospolítico siempre es. Lo interesante es que cada vez se ven más notas, noticias en… Al tema militar, güey. Ah, bueno, pues es que este artículo que te decía de… Artículo o blog del marco. No, no, es un artículo que te decía de Proceso, sobre el líder de esta asociación de iglesias evangélicas, habla sobre cómo pueden esas iglesias ayudar en lo religioso al ejército. ¿No? Entonces ahí es donde, donde sí… Es que ya no se cuelen ahí, güey, entonces… Cuidado, ahí sí, cuidado, ahí sí. Porque ahora, seguramente están bien infiltradas en los grupos delincuenciales, güey, que tienen nivel y grado militar. Sí, o sea, eso sí no lo debe permitir, no lo podrá permitir el Poder Ejecutivo, o sea, no, no. Pero al ejército, ya al ejército, güey, sí está cabrón. Pero bueno, ese es el artículo, léanlo, el de Nexos. Perdón, el de Proceso. O sea, porque si le conviene permitirlo por la coyuntura, por cualquier político… Sí, 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 o sea, cualquier cosa que genere votos… Lo interesante aquí es que la oposición a… A este, a… Le encargamos a Manuel, a Manuel… Como ustedes. Voy a ver que… Esté atento a eso. Que expanda el mensaje. Sí, aquí es donde deben hacer presión a… A… Ahora nosotros lo vamos a entender. También la idea es que reflexionemos sobre asuntos que cada vez se convierten en… Hay que pedirle, hay que avisarle a Chumel, güey. Que para que él lo… Chumel Torres. Chumel Torres, para que él lo haga todavía más digerible. Pero sí, tenemos que estar muy atento de esas… De esas cuestiones en nuestro país. Sobre todo cuando tienen esta… Esta facilidad, les ha dado permiso obrador de que actúen más, de que aparezcan más en los medios. Pero no creo que tampoco sea tan ingenuo, ¿eh? Pues ahorita decíamos que estamos haciendo alguno… Algunos están haciendo un Neymar con… Con esta reforma supuesta de lo que elimina el Estado laico. Pero a lo mejor hacer el… Hacer el Neymar puede ser necesario para que no te hagan la falta ahora sí de verdad. Que desde ahí el árbitro vaya limitando así como que ahora le tarjeta amarilla, aunque sea un clavado. Porque en el momento en que ya te haga la falta de verdad, a lo mejor ahí ya no hay reversa. No, pero ya lo dijo el… El actual presidente. El Estado laico sigue en pie. Pero el problema… O sea, y es una propuesta que no va a pasar. El problema es como dices, güey. Este, o sea, mientras no les convenga. Porque el Neymar lo están haciendo porque López Obrador dice buenos días y esta pinche raza se tira al piso. No podemos tampoco regresar. Es la misma pinche gente, güey, que aplaude lo de Bolivia, güey. Y aquí se rasga las veintiduras. Que si le hiciese el pan tendrían otra reacción. No es la acción, sino quién la topa. Ese es el mono, güey. El problema es que ese mono les cae en los huevos y todo lo que haga, güey, van a decir… ¡Ah! Claro. Bueno, los que estamos poquito más moderados, de todos modos… Pero sí hay que buscar la manera, güey. Haciendo Neymar. Digo, en este caso, pues sí, ¿verdad? No, lo que sí es este… Qué bueno que se frene, ojalá. ¿Puedo hacer una grosería, no he dicho? Es una mentada de madre, no sé en qué… ¡Uy! No sé en qué… ¡Jorge! O sea, de la senadora… O sea, no se tengan… ¡Vades a la verga, señora! No, no se tengan un asesor, cabrón. Oye, no seas tonta. No seas pendeja. No seas pendeja. Propones de… No sé, cosas más interesantes. Pero hay que ver… Hay que ver la cultura y sus… A lo mejor que ella va de avanzada en Monreal, que es el que trae el interés. No, 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 no. Lo que habrá que buscar es si esta senadora tiene alguna afiliación religiosa. Eso es… No, no, pues seguramente la tiene, pero ella dice que es guadalupana. O sea, que es católica. ¿Lo dijo? Sí. Más bien, ¿qué interés es la respalda? Es guadalupana, pero respeto el Estado de Derecho y el Estado de laico, entiendo que es lo que… Porque yo soy heterosexual, pero si Soros me mete lana… Y yo me hago pro todo, ¿eh? Pro el LGBT, TTIQ, todas las letras. Pues sí, pero… Depende, o sea, puedo yo tener una convicción personal, pero financiado yo me convierto en mercenario en la causa. Ya para cerrar, ahora sí yo voy a ver tu verdura de este pedo. Para cerrar, si usted puede hacerle llegar este mensaje a George Soros, este audio, por favor, porque no, no ha depositado. Ya tenemos dos años. Trece, el nueve de enero cumplimos tres años. Y los dos años, ya vamos para tres años. Que les llegara a les gustar. Ay, si yo digo lo que quieras, cabrón, lo que quieras. Eres una ramera. Es que está privado de comer que ser cristiano. Ahora sí que… No, bueno, agradecerles y este… Ahí hay pláticas para hacer nuevos temas, pero… Muchas gracias. Pues antes de que se metan otra vez a clases, señores. Es que es un marido de ese pinche mundo… Oscuro, de esclavitud. Que ahora sí se viene el cabrón, pero bueno. Sí, desde el ocho, ¿no? Desde el ocho. Bueno, y ahí traen sus pláticas a través ya muy local, pero ya van a entrar a clases los señores, les van a meter la riata. O sea, según entiendo yo, los podrados siempre es el… El primer 25-30% del tiempo es donde más recios se las dejan ir. Entonces, estos señores apenas van por el segundo de ocho semestres, ¿no? Sí, no. Yo pensé que por ocho pulgadas. Sí, van apenas en la segunda de ocho pulgadas. Entonces, es donde más duele, supongo yo. Vamos a… Vamos a… A finalizar. A ver qué pinche pedo. Pero bueno, a ver si las vacaciones nos permiten… Igual que hagan sus comentarios. Sí, hagan sus comentarios. Sí, a ver qué temas… Inclusive, pues podemos ahí una retroalimentación ya vía… vía página oficial. Ahora, a Jorge le gusta hablar, güey. Entonces, probablemente… ¿Qué? ¿Prestarle también el… Posiblemente Soros… Posiblemente Soros, este… expanda más el presupuesto, güey. Ahora, si Soros habla, si Soros levanta la mano y dice… No, está, se salen de todo que su madre la vega y… Si les va a dar un 15% más que lo que les dé el conocimiento. 20 pesos más de lo que da con la 5, güey. A la pérdida, güey. No, pero sí que hagan sus comentarios, ¿no? Sí, sí, no. Hagan sus comentarios. Hagan sus comentarios. Fue muy… Fueron muy… Este… Muy… Este… Elocuente y muy grato leer los comentarios de… Jess Monty. Jess Monty. Este… Y pues… Que se pongan contacto para que nos dé información, ¿no? Sí. De su familia y todo esto. Y si hay más comentarios, pues… Adelante. Y pues ya, ¿no? Ya, fuga. Vámonos. 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 Guay. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son.